En este vídeo vas a conocer todo lo que tienes que saber para ganar dinero e invertir en acciones en solo 5 minutos. Lo voy a explicar todo paso a paso, que es una acción, como se gana dinero al invertir en acciones, que plataformas vamos a utilizar, como registrarte, como depositar el dinero, como comprar una acción, como vender una acción, como crear un plan de inversión automatizado como si fuera un plan de pensiones y finalmente veremos como retirar ese dinero de vuelta a la cuenta bancaria. Todo este paso a paso que vamos a ver en este vídeo lo vamos a ir haciendo con la aplicación que tienes aquí abajo en el enlace en la descripción, pero primero es muy importante explicar de forma rápida qué es esto de una acción, porque hay algo de desconocimiento alrededor de este tema, la gente se cree que esto es más difícil de lo que realmente es, esto es realmente muy sencillo y es que es una acción no más que el trozo de una empresa. Cuando tú inviertes en acciones, cuando tú compras una acción de una empresa, te conviertes en accionista de esa empresa y por lo tanto eres propietario de parte de esa empresa, porque quien tiene una acción de una empresa significa que es propietario de parte de la empresa. Lo que otra cosa muy interesante es gracias a la aplicación que vamos a usar en este vídeo y es que se pueden comprar acciones fraccionadas, es decir, podemos comprar parte de una acción y esto por qué es realmente útil, porque hay bastantes acciones de empresas que son realmente muy caras, por ejemplo, pueden valer una acción de una empresa 100 dólares, 200 dólares, incluso más de 1000 dólares y hay muchas personas que no quieren invertir tanta cantidad de dinero y es por eso que existen las acciones fraccionadas que permite a cualquier persona invertir en acciones, pero en vez de comprar una acción entera podemos comprar la mitad, un cuarto o la cantidad que queramos. Pero el funcionamiento de una acción fraccionada es el mismo que el de una acción. Si la acción sube, nosotros vamos a ganar dinero, si la acción baja, se pierde dinero y si esa acción reparte dividendos, si esa empresa reparte dividendos, entonces nosotros también vamos a ganar dinero con los dividendos de esa empresa. ¿Y qué son los dividendos? Otra forma de ganar dinero invirtiendo en acciones de empresa, pero esta vez esos ingresos los vamos a recibir en forma de ingresos pasivos totalmente automatizados sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Porque básicamente los beneficios son un porcentaje, son parte del beneficio de una empresa. Las empresas trabajan todos los días y parte de los beneficios que van generando hay algunas empresas que deciden repartirlas con su accionista, con las personas que invierten en su empresa. No todas las empresas reparten dividendos. Normalmente las empresas que están en fase de crecimiento lo que hacen es reinvertir los beneficios que van generando. Todos los beneficios dentro de su propia empresa no reparten dividendos con su accionista porque de esta manera los reinvierten en su propia empresa para crecer más. Y las empresas que ya son más estables, que ya han crecido más, normalmente sí que reparten esos dividendos. Y repito, vas a ganar dinero con los dividendos de forma automatizada sin que tengas que hacer absolutamente nada. El dinero te lo van a ingresar directamente en tu cuenta bancaria. Ahora que ya sabemos qué es una opción y cómo ganar dinero invirtiendo en acciones, vamos a ir al paso a paso para comprar una acción. Y para comprar acciones hay dos opciones. Primero, a través de un banco tradicional, no es la opción que yo utilizo ni la que yo recomendaría si un amigo me preguntara porque normalmente te cobran elevadas comisiones y es un trámite mucho más costoso, tarda mucho más tiempo. Y la segunda opción es invertir en acciones de empresa a través de un broker online. Prefiero invertir en acciones a través de un broker porque es una forma muy sencilla, muy rápida, que podemos hacer a través de una web o a través de tu teléfono móvil. Pero lo que sí que es muy importante es que utilices un broker online que esté regulado. ¿Qué significa esto? Cuando inviertes a través de un broker regulado, primero, vamos a tener asegurado nuestra inversión, nuestro dinero, hasta 100.000 euros. Y además, segundo, cuando inviertes y compras un activo financiero, ya sea una acción de una empresa, ya sea criptomonedas, ya sea un fondo indexado, lo que sea, cuando inviertes a través de un broker regulado, tú eres el propietario de tus propias inversiones. Es decir, por ejemplo, si yo compro acciones de Google, las acciones de Google que yo compre van a estar a mi nombre, a nombre de Manuel José Calatrava. Y mientras yo sea el titular, si pasara algún problema con el broker, no pasaría nada porque mi inversión estaría cubierta. Mi inversión estaría protegida. Es decir, puedo recuperar la inversión. Por el contrario, si se invierte en un broker no regulado, primero, no vamos a tener nuestro dinero asegurado y por otro lado, las inversiones no van a estar a tu nombre. Por lo tanto, si hubiera algún problema con el broker, puedes perder absolutamente todo tu dinero. Así que sabiendo esto, yo personalmente invierto a través de un broker regulado, por supuesto. Tienes variaciones de distintos brokers que existen. En este vídeo vamos a utilizar el que tienes aquí abajo el enlace de la descripción, Trade Republic. Un broker que tiene más de 4 millones de usuarios. Por supuesto, un broker regulado. Y con un seguro de tu dinero de hasta 100.000 euros. Una vez que haces clic en el enlace que tienes aquí en la descripción, te aparece esta página. Y el proceso realmente es muy sencillo. Hacemos clic aquí, en Registrar D. Y fíjate que aquí nos dicen que escaneemos este código QR para que nos descarguemos directamente la aplicación. Puedes utilizar este código QR o directamente buscarlo en la aplicación de descarga de aplicaciones de tu teléfono móvil. Entonces el proceso es muy sencillo. Una vez que escaneas el código QR o bien entra desde el móvil, te llevará aquí para descargar la aplicación. Una vez que tienes descargada la aplicación, es realmente sencillo. Lo primero que te van a pedir, que se ve por aquí, es que pongas tu número de teléfono. Por este número de teléfono te va a llegar un SMS para confirmarlo. Una vez que tienes esto, te van a pedir que pongas en qué país vives. Pones el país en el que vives. Y después te van a pedir información personal. Y básicamente esto lo piden porque al ser un broker regulado, de esta manera te van a pedir una foto de tu DNI o de tu pasaporte. Y esto lo van a utilizar para que cuando compres acciones, estas acciones estén a tu nombre. Y una vez que hemos hecho esto, ya tenemos la aplicación operativa y lista para empezar a invertir. Vamos ahora a ver cómo comprar una acción, cómo crear un plan de inversión automatizado, cómo vender una acción, cómo retirar el dinero. Vale, aquí como puedes ver, la aplicación es muy sencilla, realmente muy intuitiva, pensada también para personas principiantes. Puedes empezar desde tan solo un euro, fíjate. Y ahora una vez ya registrado, lo que tenemos que hacer es depositar dinero en Trade Republic para comprar acciones. Y hacemos clic aquí en el botón de añadir. Podemos hacer a través de tres métodos de pago, tarjeta de crédito o débito, aquí la opción de PPI o por transferencia bancaria. Selecciona la opción que más quieras. Fíjate que no tenemos absolutamente ninguna comisión al hacerlo, por ejemplo, mediante tarjeta. Y ahora ya una vez depositado esos 100 euros, fíjate que si nos vamos aquí a la pestaña de efectivo, fíjate que ya automáticamente en el mismo momento ya tenemos disponibles los 100 euros listos para invertir en cualquier acción de cualquier empresa. Ahora para ver todas las empresas que tenemos disponibles para invertir, hacemos clic aquí en buscar y aquí nos aparecen las empresas que están más en tendencia. Fíjate las que me han subido en los últimos tiempos. Aquí tenemos la sección de acciones y hacemos clic aquí en acciones y nos van a aparecer todas las empresas disponibles que tenemos para invertir en ellas. Por ejemplo, si quisiéramos invertir, vamos a suponer. Por ejemplo, aquí tenemos la opción de Amazon que a día de hoy una sola acción, si queremos comprar una sola acción, valdría 174 euros aproximadamente. Fíjate que aquí tenemos dos opciones para invertir. Una opción que es comprar y otra es para crear el plan, el plan de inversión automatizado que te he dicho antes que también lo vamos a ver ahora cómo crearlo. Fíjate que gracias a la inversión fraccionada, si hago yo aquí clic en comprar, Como tengo 100 euros disponibles, no tengo todo el dinero para comprar una sola acción de Amazon, pero eso no significa que no pueda invertir en Amazon. Fíjate que si hago clic aquí en comprar, puedo invertir 50 euros, 75 euros o puedo invertir dando clic a los tres puntitos, cualquier cantidad de dinero de forma totalmente personalizada. En mi caso, por ejemplo, vamos a comprar 50 euros de acciones de la empresa de Amazon, hacemos clic en siguiente y fíjate que en este caso no estamos comprando una acción entera de Amazon, estamos comprando solamente 0,287125 acciones de Amazon, que es lo que te decía que se puede invertir en acciones fraccionadas. Fíjate que de comisión 3 Republic cobra siempre 1 euro, en el caso de compras puntuales de acciones de empresa no te va a cobrar nada más, pero en el caso del plan de inversión automatizado no te va a cobrar absolutamente ninguna comisión como vas a ver ahora. Ahora hacemos clic aquí en comprar y ya la orden de compra la tenemos realizada y si nos vamos de nuevo aquí a nuestra pantalla principal, fíjate que esto es súper intuitivo, fíjate lo que tenemos ya en efectivo, tenemos dinero disponible para invertir, recuerda lo que te he dicho antes al inicio del vídeo, 49 y en cartera, en cartera aquí abajo, fíjate nuestras inversiones, tenemos Amazon. Aquí tenemos la inversión que acabamos de hacer en Amazon y aquí te van a aparecer todas las inversiones que vayas haciendo. Vamos ahora de nuevo a hacer la inversión automatizada, como si quisiéramos crear un plan de inversión automatizado. De nuevo nos vamos a acciones, aquí seleccionamos todas las acciones que hay disponibles, nos vamos por ejemplo de nuevo a Amazon, y ahora le damos clic aquí en crear plan, al hacer clic aquí en crear plan, fíjate que podemos invertir de nuevo cualquier cantidad de dinero, vamos a sumar por ejemplo que queremos invertir 20 euros en Amazon y aquí nos va a indicar qué periodicidad queremos invertir, es decir, si queremos invertir 20 euros en Amazon cada semana, dos veces al mes, una vez al mes o cada tres meses. Por ejemplo, podemos hacerlo invertir 20 euros a la semana en Amazon, hacemos clic aquí y aquí nos pregunta cuándo lo queremos hacer. Si a principio del mes o a mediados del mes. Aquí nos indicaría cuándo se cobraría, cuándo empezaría el plan de inversión automatizado. Vamos a poner por ejemplo a principio de mes y como te decía antes, fíjate aquí en comisión, es completamente gratis. Luego está en sencillo, como hacer clic aquí en invertir y ya tendríamos nuestro plan de inversión creado automáticamente. Recuerda que está la primera forma de ganar dinero invirtiendo en acciones de empresas, si la acción sube vamos a ganar dinero, si la acción baja no vamos a ganar dinero. Pero recuerda que tenemos la opción también de ganar dinero invirtiendo en acciones de empresas que reparten dividendos, que reparten sus beneficios con los accionistas en forma de dividendos. Si hacemos clic aquí en acciones y vamos a seleccionar Apple, que es una empresa por ejemplo que reparte parte de sus beneficios con su accionista que reparte dividendos, nos deslizamos aquí hacia abajo y fíjate que tenemos esta opción aquí de dividendos. Si hacemos clic aquí en por acción, significa que si tenemos una acción de Apple, por cada acción de Apple que tengamos al año nos van a pagar 0,89€ aquí en 2024. Fíjate que por ejemplo aquí en 2023, en el año 2023, repartían 0,88€ por cada acción de Apple que tuvieras. Si hacemos clic aquí en la pestaña de dividendos, fíjate que por ejemplo aquí desde el 10 de febrero hasta el 10 de noviembre de 2023, fíjate si vamos sumando 0,22€ por acción, más 0,22€ más 0,22€ nos da como resultado 0,88€ por acción que tengamos de Apple. Por ejemplo si el precio de Apple hoy está a 157€, está la acción de Apple, una acción de Apple a día de hoy. Vamos a suponer que invertimos 1000€ en Apple a día de hoy, en 357€ estaríamos comprando 6,369 acciones de empresas de Apple. Por lo tanto para saber la cantidad de dinero que ganaríamos al año invirtiendo solamente 1000€ en Apple gracias a los dividendos, tendríamos que mirar aquí en la aplicación el precio que nos van a pagar por acción, en este caso 0,89€ y lo vamos a multiplicar por esta cantidad que son el número de acciones que tenemos de Apple. Por 0,89€ cada año entonces estaríamos ganando 5,6687€ de forma totalmente automatizada, de forma totalmente pasiva sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Y si hacemos clic aquí en dividendos, fíjate que esta cantidad la van pagando cada 3 meses, por lo tanto lo interesante es que los ingresos que te van añadiendo a tu cuenta bancaria automáticamente aquí en 3Republic, los vayas utilizando para también reinvertirlos y así de esta manera te vas a aprovechar del interés compuesto, vas a ir ganando cada vez más de manera exponencial con el paso del tiempo. Vamos ahora con el proceso de vender nuestras acciones, que tenemos que hacer para vender nuestras acciones, hacemos clic aquí en transferir y cuando hacemos clic aquí en transferir nos aparecen dos opciones, una la de añadir más dinero a 3Republic para seguir invirtiendo más dinero o segundo haciendo clic aquí en retirar, fíjate que nos dice que tenemos aquí 49€ listos para retirarlos, luego tienes que poner los datos de tu cuenta bancaria a la que quieres hacer el retiro y lo tendrías listo, tan sencillo como eso. Otra cosa realmente muy importante a la hora de invertir en acciones, obviamente es que la mayoría de personas no se preocupa de invertir en acciones realmente en el buen momento, la gente va invirtiendo en acciones por invertir y van esperando mucho tiempo para que suba el precio de la acción o si baja baja invierten un poco también al azar en ese sentido, pero realmente lo más interesante es detectar como puedes ver aquí por ejemplo las tendencias, las mejores acciones, cuáles son las mejores acciones para invertir en cada momento, cuándo invertir en una acción, cuándo vender en otra acción, por ejemplo si aquí vemos las acciones de la empresa de Fiverr, esta famosa empresa para dar servicios de freelance, fíjate, ¿puede ser un buen momento para invertir en ella? No, ya para eso es necesario tener ciertos conocimientos, hay personas que realmente quieren tener el mayor control posible sobre sus inversiones y para ello es lo que les dedicamos nosotros aquí en el club de inversión, te dejo aquí abajo en el clases de descripción si les quieres echar un vistazo, deja un buen me gusta en este vídeo si te ha gustado, compártelo con un amigo que le pueda interesar esta forma de poder invertir en acciones, siendo principiantes, sin tener conocimientos, sin tener mucho dinero tampoco, coméntame cualquier duda que tengas que personalmente te respondo, suscríbete si eres nuevo en el canal, mi nombre es Mono José Galatrava y nos vemos en el siguiente vídeo, que vaya genial.